Una caminata se realizó por el Paseo Peatonal del Girón Pizarro en pleno centro histórico de la ciudad de Trujillo, organizada por la Subgerencia de Seguridad Vial de la Municipalidad Provincial de Trujillo. Tuvo como finalidad sensibilizar a la población sobre el respeto a las normas de tránsito y seguridad vial, las cuales ahora son mucho más que importantes, son vitales. El tema de la seguridad vial llega a todo aquel que hace el uso de la vía pública, conductores, peatones, ciudadanos, autoridades, ciclistas, todo. Queremos que la gente entienda lo importante que es respetar las señales de tránsito, ¿no? Porque si no vamos a acabar como el féretro que acabamos de ver, si no tomamos conciencia, si no ponemos en práctica lo que nos han enseñado en el colegio, ¿no? No olvide que un pequeño despiste al volante mientras conducimos por la ciudad puede tener un resultado catastrófico. De esta manera, jóvenes y estudiantes de la Universidad Nacional de Trujillo participaron en esta actividad, donde se puso énfasis en las consecuencias fatales debido a la indiferencia de conductores y peatones. El estado de ebriedad, también la imprudencia del amigo peatón, un montón de factores humanos que como humanos pues a veces vivimos pensando que nunca nos va a ocurrir nada, pero en el momento menos pensado pues es donde ocurre alguna desgracia. Han habido por el tema de accidentes de tránsito y también es un número alarmante, ¿no? Queremos que la ciudadanía tome conciencia porque las muertes, los accidentes se pueden prevenir, solo está en el tema de cada uno de nosotros, ¿no? El subgerente pide a los conductores no olvidar el uso del cinturón de seguridad, asimismo respetar las señales establecidas. Con un féretro en hombros, intentaron que peatones y hombres del volante reflexionen sobre el funcionamiento de la circulación en la vía pública, previniendo los accidentes de tránsito. El fin es propiciar la seguridad integral y la de los demás.